Vamos a presentar a Berta Victoria Éxito Nacional Quiero tomarle entre ayer Me estoy decepcionando A quien más amo le he dejado Quizá me le he dejado Ya no sigas más con él Que no me he dejado Pero que terco corazón Tercos corazones Así como el mío Cómo se encuentre Cómo se llora Cuando los recibientes son sinceros y verdaderos Se aprende, Berta, se aprende Si no me vas a escuchar ¡Dice! ¡Guardé! Me estoy decepcionando A quien más amo le he dejado Mis amigas Ya no sigas más con él Que no me he dejado Pero que terco corazón Mis amigas Ya no sigas más con él Ya no sigas más con él Que no querés No sigas más con él ¡Guardé! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba los vasitos! ¿Dónde está la mancha más alegre de esta noche?